Hola chucha, bueno espero que no se lague mucho esto porque estoy renderizando mientras estoy grabando esto pero veamos cómo sale. Bueno sean todos bienvenidos a una nueva edición de videojuegos bienes por la noche presenta. En esta ocasión jugaremos los últimos juegos que nos faltan de aquí de Kirby Super Star. Vamos a jugar Gourmet Race a ver cómo nos va. Vamos al Rampix. Este juego ya lo conozco un poco, lo jugué un poquito, un poquito, no mucho. Ah y aparte. Estoy estrenando un nuevo micrófono. Lo compré, no sé para que me escuchen mejor. Corre Kirby. Espérate, me dijeron esta parte ahí y corre, 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 corre Kirby, corre como el viento. Corre, 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 corre Kirby, corre Kirby, termina la etapa. Checkpoint. 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 Corre Kirby. Cambiaron el tema, no lo conozco. ¿Por qué hice eso? No entiendo. Ahí. Corre Kirby, corre, corre, corre y vuela y corre y... te dicen que corre y no corre el weón. Corre, 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 corre. Corre Kirby, corre Kirby, corre Kirby, corre Kirby, corre Kirby. Corre con las manitos en levantada. Corre Kirby, corre. Corre Kirby. Concha tu madre. No, 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 no. llamamos. Perfecto. **** Vamos de nuevo, corre Kirby otra vez. ¿Por qué, sor que poder? No, no sé, pero tengo poder. CLARES yun 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 Yu niun yun 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 te paso con call a tu madre Vuela Kirby...! Tsla ver Bowser vuela vuela post traje Yuuu! Vuela Kirby vuela Kirby vuela Kirby come todo lo que veas Come solo comelo y esto Esperan que лиgrxyり rompa todo Corre quora quora para no se cuando�� facebook que deje abierto por la mierda no aprendí la lección es hora de nada como kiwi me enseñó y se la que un poco pero maldición no importa sigue corriendo 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 por la mierda por la mierda no 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 me ganará no lo lo hará no puede ganar de un pingüino infernal corre y vuela para arriba vuela para arriba creo que me equivoqué no importa esta vez creo que no sé si tome un atajo te cagué y esto es un total de 184 comida comidas no quiero no quiero no quiero correr no quiero correr no me rehuso me rehuso a correr no no quiero a correr mierda no saben que pauso el vídeo está terminó la carrera para que no la vean pausa resumo volvimos aquí al grandioso videojuego viene por la noche presenta gourmet race y el último juego de esta ocasión que será de arena dijeron que este juego tenía que jugarlo con mucho cuidado con mucho cautela y eso bueno como pueden ver hay una gran gama de poderes a elegir demasiado buenos poderes a mi gusto vamos a elegir vamos a elegir el poder de ustedes que creen que poder voy a elegir yo voy a elegir el poder de el ejemplo del de la disciplina y el poder vamos es el ave es el ave es el ave de la ina blade yo yo ya me saco la cresta que me saco la mugre hay amores muy bien y me va a violar me está violando me está violando por la chucha no hay nada pues hay aquí en el estado de nuevo de tiempo que no la veía y todavía perder poder 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 no debe haber de nuevo haber de nuevo perder o el violón un poquito más de punto 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 de vista de suelta me puta madre después mataron y un bomba ¡Niño bomba! ¡Mátala! ¡Mátala! Bien hecho, niño bomba. Has hecho una batalla increíble. ¡Vuelve! Eh... ¿Lo absorbió, no? ¿Alcancé? ¡No, no alcancé! ¡Fuck! Bueno... Eh... Son cinco huevos... O sea, cinco huevos. Nada que... Ya. Prometo no gastarlos... ...malos. ¡Tómate estos! Ya. ¡Tire yon yon! Ah, pero este es el camaleón. Yo me acuerdo de... ¡Ay, chucha! ¿Son más cabrones o soy yo? ¿O estoy más desactualizado? Estoy muy... A ver, ahí... Ahí... ¡Concha tu madre! Perfecto, perfecto. ¡Ay, chucha! Estoy desactualizado, parece. Siento que... O siento... Siento que están más... Más cabrones. ¡Concha tu madre! Me rajé, me rajé, me rajé, me rajé, me rajé. ¡Concha tu madre! ¡Se cae un flo! ¡No, no se cae un flo! ¡No, lo maté! ¡Lo maté! ¡A tiempo! ¡Perfecto! ¡Vete guando! ¡Mira el jefe que me toca! ¡Vale, nos usaremos el poder de nieve! ¡Concha tu madre! ¡No quiero! Pero este jefe es increíblemente bueno. Es entretenido en todo caso. ¡Concha tu madre! ¡Ahí! ¡Tan-chan! 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 ¿A quién me enfrentaré? ¡Ay! ¡Ah! ¡No, pero este bueno es sencillo! ¡No, mierda! ¡Así no era! ¡Fuck! ¡Tan-chan! 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 ¡Ahí! ¡No! ¡Es colocarme aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Entendimos! ¡Te acordáis parece! ¡Tan-chan! 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 ¡Hijo de puta! ¡De nuevo! ¡Tan-chan! ¡Que chucha! ¡Ya! ¡Ahí! ¡No! ¡Servirá! 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 ¡No! ¡Disparamos! ¡Hijo de puta! ¡Que no disparamos! ¡Creo que me fue peor! ¡Muerte al Kirby! ¡Muerte al Kirby! ¡Muí! ¡Muí! ¡Ping! ¡Bueno! No hubo victorias Pero dejaremos esto hasta acá Y esto sería el videojuego que viene por la noche Muy importante para nosotros porque Hemos cerrado un capítulo con Kirby Ya jugamos literalmente todo lo que es este juego Lamentándolo mucho Lo único que me sacaron la creta fueron los Hermosos minijuegos Fueron una gran aventura junto a Kirby Me ha encantado mucho este juego Y Kirby volverá hasta presentar mi canal No más rápido posible que ustedes crean Bueno, dejémoslo hasta aquí Muchas gracias por ver esta última edición de Kirby Superstar Y de videojuego mienes por la noche O sea No, no es la última de videojuego mienes por la noche Videojuego mienes por la noche queda barrado Nos veremos en la siguiente edición Suscríbase a mi canal de YouTube Y al grupo en Facebook, Twitter Y visita el Tumble Por favor O sea, Tumble está muy buena Es una buena plataforma social Donde Puta, si te gusta High Definition Pura mierda O O por la puta Tumble Son los padres Los creadores de esta web De hecho, esa web son Tumble Para que entiendan más o menos el concepto Porque hay gente que parece que no lo entiende Y eso Bueno, nos veremos Cuídense Adiós Adiós Gracias.